El amor El mirarte me lastima, ya quiero cerrar la puerta, y es que no puedo aguantar Porque me duele el respirar, el aire me abre más la herida Que entre suspiros me aficiona, este dolor que ahora tras hora, se va quedando con mi vida Porque me duele el respirar, el aire me abre más la herida Que tu presencia sea más honda, y mientras sangra mi alma rota, tu justificas tu partida Porque me duele el respirar El amor, como viene se va, no hace falta que me digas una cosa más Que no se te olvide nada, deja la casa vacía Porque si te vuelvo a ver, ya no lo podré aguantar Porque me duele el respirar, el aire me abre más la herida Que entre suspiros me aficiona, este dolor que ahora tras hora, se va quedando con mi vida Porque me duele el respirar, el aire me abre más la herida Que tu presencia sea más honda, y mientras sangra mi alma rota, tu justificas tu partida Que tu presencia sea más honda, que tu presencia sea más honda, y mientras sangra mi alma rota, tu justificas tu partida Porque me duele el respirar